Mezcla harina de maíz con un huevo y no volverás a querer pan para desayunar. Y para empezar nuestra receta, aquí en este bol voy a añadir un huevo. Ahora, con un batidor de varillas, lo voy a batir muy bien. Y antes de que se me olvide, comenten abajo. Maine encantan las recetas fáciles, así que recibirán nuestras recetas todos los días. Ahora aquí tienes una taza de harina de maíz, Luisiana. Voy a ir añadiendo poco a poco y mezclando. Es una receta fácil y diferente de hacer, además de deliciosa para el desayuno. Añadiré el resto de la harina de maíz y mezclaré un poco más. Ahora, añadiré un poco de agua para incorporar la masa. Después de descubrir esta receta, ya no como pan para desayunar, es delicioso. Y mirad qué consistencia tiene esta masa. Aquí tengo 100 gramos de mozzarella, Luisiana. Iré añadiendo poco a poco y mezclando. Voy a añadir una pizca de sal y una cucharada de levadura. Y vuelvo a mezclar muy bien. Ahora pongo una cucharada de mantequilla en una sartén y la extiendo por toda la sartén. Y ahora cojo nuestra mezcla y la extiendo por toda la sartén con una cuchara. Voy a encender el fuego abajo y tapo la sartén y dejo que se cocine durante 5 minutos. Ahora voy a darle la vuelta. Tapo la sartén y lo dejo cocer otros 5 minutos. Y eso es todo, amigos. Miren qué deliciosa resultó nuestra receta. Por favor, califiquen esta fácil receta de 0 a 10 en los comentarios. Y eso es todo. Hasta la próxima receta. Adiós. 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 Adiós.